La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional que fue creado con la Reforma 94 y que tiene que ver con resguardar y acompañar y ser intermediario de los derechos de todos los ciudadanos. O sea, es una oficina que lo que hace es intermediación y buscar soluciones para aquellos ciudadanos que consideren que tienen un derecho vulnerado y acompañarlo en ese proceso. Está ubicada en calle San Martín, al lado del correo entre Lara y Bransen y los horarios van a ser por un tema de reorganización de horarios por la pandemia que es de público conocimiento va a estar funcionando lunes y miércoles de 18 horas y martes, jueves y viernes de 8 a 14. El día viernes va a ser la apertura de la inauguración de la oficina con la presencia del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino junto a la Intendenta Marisa Fassi. Pero bueno, por un tema de resguardo se postergó para otro momento, pero sí la apertura de la oficina para que empiece a funcionar hoy. No obstante, desde la Defensoría se están promoviendo las vías de comunicación para que ya sea a través de teléfono o por redes sociales los ciudadanos puedan acceder a la Defensoría sin tener que venir a la oficina pública, más que nada a la población que está en riesgo. Llegó una vecina que está con un tema de una estafa y un crédito que le tomaron el Banco Provincia, estuvimos orientando y acompañando en el proceso y que justo es uno de los temas que esta mañana nos despertamos con varias estafas que sucedieron en Cañuelas. No puede ser de cualquier parte de la Provincia de Buenos Aires porque es una oficina provincial. La suerte que tenemos es contar con un espacio, ser parte de las 41 oficinas que funcionan en la Provincia de Buenos Aires y la posibilidad de la cercanía que tienen los vecinos de Cañuelas, pero aquellos que sean de otros distritos pueden acercarse y por supuesto van a ser atendidos y acompañados en su reclamo. Claro, porque es la primera vez que Cañuelas tiene una oficina de la Defensoría del Pueblo, digamos. Sí, es la primera vez, es más, desde hace dos años que comenzó la gestión del doctor Guido Lorenzino, fue quien promovió la descentralización de la oficina, de las oficinas en todo el distrito de la Provincia de Buenos Aires. Y es fundamental porque nos permite el acercamiento y la posibilidad de estar junto al ciudadano en forma directa y no tener que viajar a La Plata o realizar algún tipo de trámite más engorroso. Aparte de los reclamos y la lucha por la defensa de los derechos de los ciudadanos, también hay un área que tiene que ver con la promoción y prevención de los derechos ciudadanos, por lo cual también vamos a estar trabajando en campañas de promoción, de prevención, de aquello que puedan a los vecinos facilitarle todo tipo de derecho que considere que lo puede tener vulnerado o no conocer o de qué manera garantizar que cada uno cuente con sus derechos. ¿Pueden llegar también problemáticas de vecinos con respecto a esta pandemia también? Sí, también pueden acercarse. Todo tipo de reclamo o consulta que quieran hacer los vecinos respecto a lo que ellos consideren, sin importar quién le dice si corresponde o no el derecho, ante la duda se puede acercar y consultarlo. Y de ahí trabajarlo. Sí, ya sea de algún vecino que sabemos que viajó al exterior y en algún país donde la pandemia esté indicada, también se puede hacer como para ser intermediario y evitar que se propague el virus. ¿Tienen un equipo preparado? Digamos, es un equipo grande el que trabaja en la oficina, porque es la oficina más cercana que tienen de distintas partes, de Corredor de Ruta 3, Máximo Paz. Sí, es la más cercana, porque la más próxima es en Marcos Paz, por lo cual tenemos una distancia. La idea es, luego que, digamos, podamos salir de este proceso de resguardo que nos piden desde el gobierno nacional, provincial y municipal, empezar a descentralizar a la defensoría en las delegaciones y en todo lo que tiene que ver con cañuelas, para que los vecinos puedan acceder en forma más directa a la oficina, a los servicios de la oficina. Acá hay un teléfono, un 0800 0800 333 3787, que es un teléfono gratuito, que no es necesario aquella población de riesgo que quiere reclamar o que quiere hacer alguna consulta, la puede hacer por teléfono. O también a través de Facebook y Twitter e inclusive Instagram, en arroba defensoría PBA, también pueden hacer las consultas y van a ser asesorados.